Hola niños y niñas del Colegio Suyay. Ya nos encontramos en la semana 19 de trabajo en casa en la asignatura de historia en sexto año básico. El objetivo para el día de hoy es conocer las causas del proceso de la independencia americana poniendo énfasis en las de tipo internas. Hoy día niños y niñas continuaremos con el trabajo de la unidad número 2. Las actividades que realizaremos para aprender son 1. Activación de conocimientos previos. 2. Recomendación de un video. 3. Aprender lo nuevo, las causas de la independencia. 4. Registrar la actividad anterior. 5. Trabajar con tu libro en las páginas 58, 59 y número 6. Demostrar lo aprendido. Cada semana preparo este material con mucho cariño para ti. Ha llegado la hora de que comencemos a utilizarlo. Actividad número 1. Es momento de activar los conocimientos previos. Con la actividad... ¿Quién quiere ser? Historiador. Veamos la pregunta que trae el juego del día de hoy. La pregunta dice así. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una causa externa de la independencia? ¿Cuál podrá ser la alternativa correcta? ¿Será la alternativa A? ¿Quizás podemos inclinarnos por la B? ¿En algún momento pensar en la C? ¿O finalmente decidir por la D? ¡Vamos a ver! Alternativa B. La independencia de Estados Unidos. Como ya tenemos claridad del contenido de la clase anterior, es momento que continuemos. Actividad número 2. En YouTube podrás encontrar una clase con las causas de la independencia de Chile. Te invito a hacer clic en el link dejado en la pauta que te entregó tu profesora jefe y de esta manera comprender mejor los contenidos. ¡Avancemos! Actividad número 3. Es momento de aprender lo nuevo. Coloca mucha atención. El título de hoy son las causas de la independencia de América y Chile. Y en la clase anterior vimos que existían de dos tipos. Las externas y estudiamos las cuatro que existían de este tipo. Hoy día vamos a hacer detalle en las internas. Vamos a partir por el descontento criollo. El descontento criollo consiste en que los criollos, los hijos de españoles, no podían acceder a los cargos políticos más importantes y esto les causaba un gran malestar. La segunda causa es la situación económica. ¿Y en qué consistía? Consistía en que los españoles habían aplicado reformas económicas que afectaban a los criollos, ya que gran parte de las ganancias de sus negocios se la llevaban los impuestos que estos mismos colocaban para ganar la gran parte del comercio. Tercera causa. La identidad criolla. Esta consiste en que los criollos no se identificaban con la tierra a la cual debían venerar, que era la monarquía española, sino que se sentían identificados donde vivían. En este país sentían que eran chilenos más que españoles. Y por último, tenemos la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran una orden religiosa que se dedicaba a educar a los jóvenes de aquella época y entregaban una educación de mucha calidad. Al ser expulsados, los criollos se encontraron injustos no seguir recibiendo una educación de calidad. Y es por esto que encontraban innecesario la expulsión de la orden religiosa. Como ya tenemos claridad de todas las causas de la independencia de Chile, tanto externas como internas, es hora de que continuemos. Ahora deberás colocar la fecha, el objetivo, el título y a continuación un pequeño resumen de lo explicado de las causas internas de la independencia de América y de Chile. Avancemos. Actividad número 5. Ahora trabajarás con las mismas páginas de tu libro del video de la semana anterior. Y esta vez trabajarás en las actividades 1 y 3, en donde deberás leer con mucha atención estas preguntas y contestar en tu cuaderno. Recuerda que cuento con un número laboral para poder resolver tus dudas de lunes a viernes hasta las 18 horas. Avancemos. Actividad número 6. Llegó el momento de autoevaluar tu trabajo del video del día de hoy, en donde deberás leer las preguntas y responderlas en tu cuaderno. No es necesario volver a escribir la pregunta, sino que solamente puedes escribir la respuesta en tu cuaderno. La primera pregunta dice así, ¿Qué actitud tuve mientras desarrollaba la actividad anterior? ¿Cómo podría mejorarla? La segunda pregunta dice así, ¿Qué podría haber hecho para obtener menos errores de los que tuve? Y la última pregunta, ¿Mantúme mi concentración en toda la actividad? Si la respuesta es no, ¿qué debería haber hecho? Estas preguntas te ayudarán a darte cuenta qué actitudes positivas debes repetir en el tiempo para un mejor aprendizaje y cuáles definitivamente no se deben presentar a la hora de aprender. Ya niños y niñas, ha llegado la hora de despedirnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les mando un cariñoso saludo.